¡Qué giro! ¡Qué giro! ¡Qué giro! ¡Ay, ay, ay! ¡Kírale más ya! ¡Kíralo! ¡Kíralo! ¡Kíralo más ya, Reyes! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Bien, bien! ¡Síguelo, síguelo! ¡Vamos! ¡Estánchez, estánchez! ¡Váganlo, traes! ¡Míralo, síguelo! ¡Ya vieron, señor! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Bien, you step to your right! ¡Míralo, síguelo! ¡Arigato! ¡Guérate! ¡Bien, you step to your right! ¡Míralo, síguelo! ¡Un día, jefe, step to your right! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rjap! Right there ¡Rjap! 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 ¡Assar!! ¡Rjap! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!